hola qué tal mi gente ya estamos de regreso otra vez aquí en el canal anda un poco ausente por cosas de otro trabajo que tengo pero aquí seguimos apoyando los toys en el vídeo del día de hoy marquitos toys va a mazatlán y compra el mojave que siempre que había querido que era en color blanco también se la pasan bien suave ya en mazatlán agarrando cura a todos los toys de hecho fueron todos el compa habitual y así su equipo y marquitos toys y su equipo también aquí les voy a dejar las imágenes y sigan comentando qué les parece el contenido vamos a verlo a ver ustedes que lo saben todo qué son estas dicen que son medusas yo no las conocí es la primera vez que los veo más que las películas las había visto tenía años sin andar por acá en el acuario aquí andamos y lo mirando chicas cada uno es el miren está bonito aquí adentro el gordito anda grabando entrenar este perrón después de unos meses de estarlo buscando disfrutado ande el paro con el moño porque pues ok simón ya está muchas gracias ándale nos tocó comprar este perrón aquí en la agencia de mazatlán en el cerro aquí en el cerro aquí en el san bernardino con los autos y que tal que tal plebada aquí andamos al tiro ya saben de parte el conejo todo le mando una salud y vienes tamarquitos el hortado el gordo al tiro a la hora y hasta la cabeza el que se mire que andamos jugando fútbol ando haciendo cosas que tenía mucho que no hacía también tenía años que no jugaba fútbol mira mi carnal no es sin playera este chaval se la discute por terriera bueno es todo por el vídeo del día de hoy amigos recuerden suscribirse al canal y activar las notificaciones también dejarme en los comentarios qué les parece el contenido qué opinan ustedes sobre lo que está pasando con marquitos y los toys háganmelo saber también le mando saludos a toda la gente que comenta y sigan esperando nuevo contenido sobre los toys ánimo